de la vida, otro hombre bajo custodia de la patrulla fronteriza con Marvin Antonio González de apenas 32 años, de origen salvadoreño, ya son seis personas fallecidas en lo que va de este año, hablando de adultos. El CBP confirmó que este incidente se presentó en un centro de procesamiento en Lordsburg, Nuevo México, y cuando el señor González estaba siendo procesado, tuvo algunos problemas de salud y trataron de revivirlo, pero lamentablemente fue sin éxito. Dicha agencia lamentó esta muerte y aclaró que está comprometida con la salud, la seguridad y el trato humano de las personas bajo su custodia. Nos vamos a conectar ahora hasta El Paso, Texas. Allí está nuestro corresponsal, Pedro Ultreras, que tiene todos los detalles. Pedro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Borja Carolina, efectivamente me encuentro acá en El Paso, Texas, y estoy justo al pie de un canal de riego donde se registró la última muerte de una joven migrante. Como ustedes pueden ver, las corrientes de este canal son bastante fuertes y mucha gente desestima el peligro en este lugar. Ya son nueve muertes las que se registran aquí en El Paso, Texas. Esta es la más reciente joven guatemalteca de 20 años de edad. El lunes pasado junto a otra persona intentó cruzar por este canal después de haber sido regresada a México bajo este programa del gobierno de Estados Unidos de permanencia en México. Aquí en estos lugares hay rótulos en inglés y en español para que no se aproximen. Sin embargo, la gente por desesperación intenta regresar a Estados Unidos después, incluso de que los hayan enviado a México. Y bueno, se dan estos casos. El mes de mayo pasado, siete personas también murieron por ahogamiento en canales de riego como este. Pero además de la muerte de esta joven, el día de ayer también se reportó el deceso de un joven migrante salvadoreño, un padre de 32 años de edad que venía acompañado por su hija de ocho años. Él murió en una estación migratoria muy cerca de aquí del Paso, pero del Estado Nuevo México estaba, según el informe, peinando a su niña a eso de las ocho, nueve de la mañana cuando de repente se desvaneció. Llegaron la atención médica en helicóptero, pero ya no pudieron hacer mucho por él. Este migrante también había ingresado a Estados Unidos a pedir asilo. Fue retornado luego a México. La desesperación lo hizo reingresar de nuevo con su niña y fue como perdió la vida. Las autoridades consulares del Salvador también han dado conocimiento del deceso y están ya en trámites con la familia para poder retornar el cuerpo a El Salvador. Esta es la información que les tengo desde El Paso, Texas. Yo soy Pedro Ultreras. Ahora regreso con ustedes al estudio.